Música Acorde a las repercusiones que tuvieron a nivel nacional en distintos medios tanto gráficos como medios televisivos el tema de las actividades que tienen el volcán Villarrica y el Copahue queremos llevar tranquilidad, vos bien lo dijiste no pasará en San Martín de los Andes todo aquel que haya planificado sus vacaciones para venir a nuestro destino o visitar los destinos aledaños lo puede hacer con tranquilidad si bien no es que minimizamos las acciones que están teniendo estos volcanes sino que son volcanes que de larga data siempre vienen teniendo actividades están activos todo el tiempo y nos resulta por lo menos un poco extraño de que salgan ahora justo a puertas de la temporada estas alertas hacia la gente que puede influir negativamente en la llegada de turismo a San Martín de los Andes y la región y el mensaje es claro, no pasa nada, aquí estamos tranquilos queremos que todo aquel que ya tiene pensado viajar a San Martín de los Andes o la región hacer los Siete Lagos o cualquier circuito lo pueda hacer con tranquilidad y obviamente estaremos comunicados oportunamente si algo pasa diferente, pero por el momento es eso llevar tranquilidad a toda la población local y a todo aquel turista que ya decidió visitar San Martín de los Andes que lo pueda hacer con total tranquilidad Más con el volcán Villarrica, que es un volcán en actividad distinto como fue con el volcán Anín que había cambiado a Amarilla pero que era un volcán inactivo supuestamente Exacto, el Villarrica está activo siempre, siempre tiene su fumarola en la cumbre de hecho es uno de los atractivos muchas veces que se hace cuando se hace la excursión a Pucón o se cruza a Chile por el Paso Tromen cuando está despejado se ven los dos volcanes es un paseo impresionante, recomendable para todo el mundo y es otro tipo de atractivo ver un volcán activo y sin riesgo porque de hecho sigue con el mismo alerta amarilla no ha pasado, no ha subido si bien tiene una columna de humo y algunas erupciones pero la información del Sernajo Min es que es tranquilo todavía no pasa nada, no hay una alerta no hay de defensa civil, una alerta hacia la población así que es como vos decís no es como un volcán que haya estado en activo mucho tiempo y empieza con actividad ahora y es para alarmarse pero también recordar, estamos en una zona de montañas y volcanes pueden suceder estas cosas, nos adaptamos a vivir así tanto como a movimientos diferentes temporales como fue el de temporal de nieve o lo que puede suceder con la actividad volcánica simplemente es estar preparados y cuando realmente haya una alerta de peligrosidad se lo vamos a comunicar oportunamente a toda la comunidad entonces desmentimos aquella preocupación que manifiestan sobre todo los medios nacionales, que es lo que más repercusión da exactamente, los medios nacionales, unos grandes medios nacionales es un grupo grande, está diciendo que los vecinos de Bariloche y San Martín de los Andes y el resto de la Patagonia están asustados por la actividad del volcán Villarrica y temen por eso, así que no es eso por lo menos no de nuestra parte y queríamos llevar tranquilidad a todo aquel que consume ese tipo de medios y que puede por ahí comprar la información como cierta porque obviamente es lo que consume a diario así que es simplemente eso llevar tranquilidad al consumidor de que en San Martín de los Andes por el momento está todo bien obviamente si llega a suceder algo no lo vamos a esconder porque no nos es favorable esconder información por el momento está todo normal invitarlos a que vengan y vamos a tener una muy buena temporada estamos teniendo muy buenas temperaturas ahora y que se pueda disfrutar de San Martín de los Andes y todas sus actividades y todas sus actividades y todas sus actividades